¿Cuál es el objetivo de la carne con el cruce que estamos haciendo? Para no perder lo que es el sabor de murciano y no estar tanto tiempo para poder criar un pollo. Y este cruce que estamos haciendo es un cruce que se puede sacar fácilmente sobre tres meses, tres kilos. Kilo por mes. Nosotros estamos haciendo ese cruce para alargar un poco más el crecimiento y mejorar la carne. Claro, coger lo bueno de una cosa y de otra. El sabor y la calidad y el crecimiento de este de la otra. Sí, porque es un pollo que sale muy fuerte, no se mueren. Una vez que ellos han nacido, ellos ya si tú le sigues todos sus procedimientos de su vacuna, de esparasitamiento y de eso, es un pollo muy resistente. Y se le ve en ellos, se le ve en ellos que es un pollo que sale con mucha fuerza y es decir, rapidez. Hombre, si se hace bien, bien hecho, no creo que afecte a la gallina murciana. Entonces, la podemos poner un poco más alto, darle un poquitín más a la gallina. ¿Por qué? Porque vamos acortando la distancia de crecimiento, siempre y cuando conservando el mismo sabor y el mismo gusto de lo que es, no al 100%, pero bastante, con la gallina murciana. Y huevos también ponen mucho, bastante huevos. Un huevo más grande, ponen todos los días, están poniendo huevos y podemos dar un apretón y un empujón a que no se pierda esto, de la gallina murciana. Sí, yo ya tengo sobre 70 o 80 pollos, tengo de 5 tapas, hay ya pollos de 2 meses con 2 kilos. Entonces, por eso ya estamos viendo que va a ser una cosa que va a tener un poco de éxito. Ahora hay que probar la calidad de la carne una vez que se mate, ver el sabor que tienen, qué calidad tienen y todas esas cosas. Pero ya hay en marcha bastantes animales ya. Ahora mismo lo que estamos haciendo, bueno, lo que yo estoy haciendo ahora mismo, como son los primeros, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Si tienen buen sabor, buena calidad de carne y ahora mismo, pues luego pasaremos a otros distintos de alimentación, tenerlos más sueltos. Pero claro, hacerle falta un poco más de tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!